Yo sé que tienes mil letras, seguramente te dirán de todo Si te digo baby que más, presiento que no me vas a decir que no Lo que yo quiero es que se dé, tú también se te ve No hay otra como tú, parece que te ve Si me tienes loquito por ti, cuando te vea yo no sé qué voy a hacer Desahoca el fuego ma, caliéntame, dime qué vamos a hacer No la dejemos caer, tu cuerpo es mi debilidad Ven, caliéntame, dale que te quiero ver, no la dejemos caer Dale que te estoy esperando, me tiene alucinando Yo sé que todo es un juego, pero es que me está gustando Dime si me vas a quedar extrañando Ya tú tienes mis números, me tiras pa' vernos de vez en cuando Hay algo diferente en ti, yo lo sé Adictiva como el THC Llevo el tiempo analizando y no sé Qué fue lo que me diste que me ambicie Bebé, esa boca está pidiendo que la pruebe Y yo loco por ver cómo me lo mueves, yo te robaría de jueves a jueves Bebé, esa boca está pidiendo que la pruebe Y yo loco por ver cómo me lo mueves, yo te robaría de jueves a jueves Esa boca es fuego, ma' caliéntame Caliéntame, dime qué vamos a hacer No la dejemos caer Tu cuerpo es mi debilidad Ven, caliéntame, dale que te quiero ver No la dejemos caer Lo que yo quiero que se dé, tú también se te ve No hay otra como tú, parece que te ve Si me tienes loquito por DM Cuando te vea yo no sé qué voy a hacer Esa boca es fuego, ma' caliéntame Dime qué vamos a hacer No la dejemos caer Tu cuerpo es mi debilidad Ven, caliéntame, dale que te quiero ver No la dejemos caer Yo sé que tienes mil detrás Seguramente te dirán de todo Si te digo baby, qué más Resiento que no me vas a decir que no No la dejemos caer Me jemosca No la dejemos caer Si te digo baby, voy a hacer Gracias por ver el video.